Quizás mañana ya inauguremos oficialmente un milagro que va a haber en la televisión de Venezuela. Ustedes lo verán, ya fue creado y está en periodo de prueba. Y la vamos a inaugurar mañana 28 de diciembre la televisora de la Fuerza Armada, TVFAM, Televisión Digital Moderna, para mostrar la vida de la Fuerza Armada. Ahí va a haber seriales, novelas, documentales, programas de concurso, pruebas. Por ejemplo, podemos convertir en programas especiales para enseñarle a nuestra juventud y a nuestro país, bueno, los ejercicios militares. Ustedes han visto esos programas especiales que hay en las televisoras internacionales por cable, bueno. Ya están montados TVFAM.